Hola que tal, somos tus amigos La Pehuala Show Y que nos paso, ánimo Queridos amigos, queremos desearles una muy feliz navidad y un prospero año nuevo Además, te regalamos un pupurrí que hemos preparado especialmente para ti, para que disfrutes todas tus fiestas, no lo olvides, tus amigos de hoy siempre, La Pehuala Show Es momento de agradecer a Dios Padre Eterno por la llegada de la navidad Época de reflexión de esperanzas nuevas y de paz en nuestras vidas Agradecer por la familia la salud y el trabajo Que en esta navidad Dios derrame dicha y felicidad y que ello permanezca para siempre Y no te confundas, esto es La Pehuala Show Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ves, si me ves Voy camino de Belén Si me ves, si me ves Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ves, si me ves Voy camino de Belén Si me ves, si me ves Voy camino de Belén El lucerito mañanero El lucerito mañanero El lucerito mañanero Si me ves, si me ves Voy camino de Belén Si me ves, si me ves Voy camino de Belén Suavecito mañanero Suavecito en tu sabor Vaya rico Y dos a nueve Veracruz Leo Muzic Carlos Alberto Hernández Sergio Contado Y Ernesto Camil Puro rincón total Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando tiana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríe en un saludo Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad ¡Eh! 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 ¡ Y a todos y cada uno de ustedes, les deseamos felices fiestas Sinceramente, tus amigos de hoy siempre, la Mejuala Show Navidad, 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 Nav Y esto suena bonito, caballero, súbeme Yo lo olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo lo olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una buranera, una yegua, una bella y una bella Ay, me dejó, me dejó, me dejó una chiva muy bonita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una buranera, una yegua, una bella y una bella Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita Bárala, Dagoberto Gama, y es así Yo lo olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo lo olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una buranera, una yegua, una bella y una bella y una bella Ay, me dejó, me dejó una chiva muy bonita, una yegua muy blanquita y una bella Y yo lo olvido, no, al año viejo, pero mira, 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 que sabroso para bailar Ey, que rico pa' gozar Denominando la cumbia Es el poder musical ¡Sabrono! ¿Y qué nos pasó? ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos más arriba, vamos más arriba, vamos más arriba! ¡Y que siga la fiesta! Y ella viene año nuevo, la piel se está caliente Concédeme tres deseos, estrellita del oriente Concédeme tres deseos Estrellita del oriente Concédeme tres deseos Estrellita del oriente ¡Y vaya con pollo Gonzaga! ¡Hasta que algún peguero! ¡Que se te apago! ¡Y eso! ¡Vaya, que a ver! ¡Hasta todos los días! ¡Y ella viene año nuevo, la piel se está caliente Concédeme tres deseos, estrellita del oriente Que el sueño se vuelva realidad Concédeme tres deseos Un futuro de tus venidas Estrellita del oriente Que otorrezco un mundo mejor Concédeme tres deseos Que haya paz en el corazón Estrellita del oriente ¡Eh! ¡Eh! You! You. 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 You.